Padrenos, ¿cómo están? Les saludo aquí el Andrés trayéndoles la Supermodelo Especial Fase Dios Kawama Review Remake Comenzamos Padrenos, ¿cómo están? Les saludo aquí el Andrés trayéndoles esta esta Kata Review Review Remake de la línea del multiverso chelero que surgieron tras los eventos del Armageddon, la Civil War y la Amber War les traemos la modelo especial Kawama que debutó a principios del año 2019 con una presentación de Kawama individual de 35 baros y resulta que es la modelo Kawama de un solo litro vamos a probarlo con las mismas características que su antecesor y su presentación y para los que no me crean, aquí está vean el tamaño realmente estos son como tres estas son como tres Kawamas estas son tres esta Kawama son tres botellas de esta y bueno, ahí pueden comprobar es un litro litro doscientos la Kawama las mismas características es una Ambrick & Pilsner de 4.5 grados de alcohol de Upto este año 2019 y tú puedes adquirirla en tu distribuidor en este caso las mismas especificaciones que lo vimos en la edición normal y vamos a probarla indudablemente sabrosa ahora creo que ya están en como en treinta y seis treinta y ocho baros o dos por sesenta y dos ha subido un poquito el precio pero está deliciosa es una cerveza de edición especial y se preguntaron por qué este es el review remake porque por ahí el día de hoy o si lo ves en otra fecha el veintiocho de diciembre del dos mil diecinueve anunciaron la super negra modelo especial Kawama que lo veremos en su línea en su línea original y esperamos verla en línea alternativa bueno padrinos pues vamos a checar esta cerveza está de lujo a esta me gusta más porque tiene un sabor diferente y luego vamos a especificar a fondo uno del otro salud cómpralo pisten con moderación las mismas especificaciones espero que te haya gustado comparten dale like nos estaremos viendo para la otra para un mini versus de esta línea del tiempo alternativa ahí te ves padrino arre vamos a ver vamos a ver vamos a ver